En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡Amen! Hay Islas Marías, cárcel de gallos jugados, donde Juan Manuel Martínez, de trampitas apodado, les ha cambiado la vida, a bandidos consagrados. Siendo un muchacho inexperto, se dedicó a las andadas, robaba y mataba gente, y hasta iglesias explotaba, por los rezos de su madre, y a Dios lo transformaba. Por la gracia de Dios Padre, se metió al seminario, pero como era un bandido, pensaron que iba a asaltarlo, tuvo que irse al extranjero, a terminar su dictado. Un día volví a su tierra, convertido en sacerdote, allá en las Islas Marías, Escogió dar su mensaje, por los grandes pecadores, solo Dios podría ayudarlos. Noventa y nueve cabezas, el sapo ya las contaba, también Pancho Valentino, tanto cura, que mataron, y esa muchacha Victoria, las del diablo, se santiguaba. Todos están perdonados, por la justicia de Dios, tuvieron buen abogado, cuando el trampitas murió, ahora ya está de jurado, en la corte del Señor. Gracias. 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 Gracias.